Caminando a las veredas de la Lucila del Mar, con una tremenda refrescada, el 25 de enero 2017. Después de 25 años. La Lucila del Mar, con una de las veredas de la Lucila del Mar, con una de las veredas de la Lucila del Mar. La Lucila del Mar.